Yo sé que nunca, nunca vivirás la vida como yo quisiera Yo sé que no eres mala, pero no te importa lo que yo te quiero Es triste despedirse cuando se ha querido corazón a corazón Pero el amor se acaba, aunque se quiera mucho Y desgraciadamente tu maldito orgullo destrozó mi amor Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón Cuando los años pasen y mi dolor se acabe Te juro por mi madre que con mucho gusto te recordaré Por los momentos grandes que sin querer me diste Ya pasará la vida, pero yo mi vida no te olvidaré Cuando los años pasen y sin querer te encuentre No vayas a mirarme con el odio infame de la desesperación Porque el amor de mi alma se lo entregué a tus ojos Y aunque quisiera odiarte seguirás viviendo en mi corazón ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.